Entre los temas que se tratan, se destaca que para 2021 se proyecta un crecimiento de 4.6% de la economía en un rango de pronóstico entre 4.3% y 4.9%. También se estima un leve repunte de la inflación hacia niveles del 2.6% al cierre del año y una expansión del déficit de cuenta corriente hacia niveles del 3.6% del PIB.